Yo quiero meter lo mío y está contento Pon ese culo de urna pa' yo che te voto Yo quiero meter lo mío y está contento Dejamos a la mujer en coma cuando la ñemíamos Yo quiero meter lo mío y está contento Pon ese culo de urna pa' yo che te voto Yo quiero meter lo mío y está contento En alta yo y el coro la desgranamos Tento, 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 yo quiero meter lo mío, meter lo mío Tento, 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 yo quiero meter lo mío, meter lo mío Un polvo en la sala, uno en la cocina Uno en el patio, otro en la galería Si es que te gusta que te choque el tiguerón Que te ponga en cuatro y te rape sin condón Que te haga tu chupón, que te meta un pecozón Y cuando te esté viniendo que te dé tu galletón Yo quiero meter lo mío y está contento Quiero seguir rumbeando y damas quedando cientos Con una nota en alta que ni los pies lo siento Y el choco dama dice no la siento Ella me vaquea, no me quita los ojos de encima Es que el loco le está dando grima Ella me da nota como cuando me bebo una patilla Mami, yo ando con el choco, mejor baja con tu amiga Yo quiero meter lo mío y está contento Con ese culo de urna pa' yo che te voto Yo quiero meter lo mío y está contento Dejamos a la mujer en coma cuando la ñemíamos Yo quiero meter lo mío y está contento Con ese culo de urna pa' yo che te voto Yo quiero meter lo mío y está contento En alta yo y el coro la de Granada Tento, 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 yo quiero meter lo mío Tento, 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 yo quiero meter lo mío F1 el control, más que RD, esto es de control a control, te dije que vine a tomar la vaina, fue, ahora es mía la vuelta, más que RD, que ya no promozco la fucking compañía, Choco Güeya, ya Freys y Trenza, Wadie Estilo, chamo Agui, Villa Carmen y Respaldo, no es maná.